El día en que tú naciste, nos cerró la tierra de las flores En la piedad de los días, nos cerró la tierra de los señores En la tierra nos va creciendo, tierra de luz del día nuestro En la piedad de los días, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los días, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los días, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores En la piedad de los señores, nos cerró la tierra de los señores Gracias.